No quieres tú bailar conmigo, amor Esta noche que yo estoy triste, oh baby ¿Quieres tú bailar? Aquí eres tú el alcalde, yo el rock Mucho me gustará amor, oh baby ¿Quieres tú bailar? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿O quieres tú bailar conmigo, amor? Esta noche que yo estoy triste, oh baby ¿Quieres tú bailar? ¿O quieres tú bailar muy juntito a mí? Y así te haré yo muy feliz, oh baby ¿Quieres tú bailar? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do you, do you, do you wanna dance? ¿Do you, do 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 you, do